Bueno, pues como os dije en el anterior videotutorial, en este vamos a aprender como contratar nuestro dominio gratuito para el servidor que contratamos en el anterior videotutorial. Bueno, para ello, yo os recomiendo esta página, nick.cz.cc, es una página donde dan dominios gratuitos con esa terminación, cz.cc, y bueno, hay otras también que dan dominios gratuitos como .co.cc, pero que últimamente me están defraudando. Bien, pues en esta página pondríamos nuestro dominio que quisiéramos registrar, el nombre, que esto sería lo que vamos a poner en la barra de lecciones cuando le tengamos. Yo voy a poner, como antes, DDMLLS prueba, miramos a ver si está disponible, vemos que sí, le contratamos por dos años y le añadimos al carrito. Bueno, esto si lo queréis comprar, yo no lo voy a comprar porque no es necesario. Le damos, bueno, sería Checkout, que me he equivocado. Y aquí tendríamos lo que hemos contratado, dominio, este dominio, por dos años, por cero euros. Yo ya tengo una cuenta, así que si vosotros que no tenéis cuenta, os registráis aquí, igual que cualquier otro formulario os registro. Bueno, yo que ya tengo cuenta, pues entro... Bueno, había metido mal la contraseña, pues eso, os creáis una cuenta y ponen terminar el registro gratuito. Bueno, aquí esperamos un poco y ya tendremos contratado nuestro dominio gratuito con terminación cz.cc. Ahora aquí ya nos dice que gracias por el registro y que tu dominio se ha registrado satisfactoriamente en nuestra base de datos. Ahora vamos a ir a My Account y vemos que tenemos aquí varios dominios registrados que tengo. Bueno, en el que hemos registrado, bueno, en el que hemos registrado ahora, le vamos a dar a Manage. Y aquí vamos a ir a Name Server. Y ahora nos vamos a ir a Zobie Host. Y vamos a introducir los datos que nos facilitaron cuando registramos nuestro servidor. Y ingresamos en el panel de control. Una vez que estemos dentro, vamos a ir a Dominios Añadidos. Aquí en la opción, en el apartado Dominios, Dominios Añadidos. Y aquí vamos a copiar estos servidores que nos pone aquí. Los copiamos y los ponemos aquí. Y el otro que es con un 2. Le damos Update. Y nos dice que ya se han creado satisfactoriamente. Ahora vamos, copiamos nuestro dominio. Vamos a otra vez a nuestro panel de control de Zobie Host. Y aquí donde pone Dominio, recordad que estamos en Añadir Dominio. En Dominio ponemos nuestro servidor. Le damos a crear su dominio. Y nos dice aquí, felicidades, has añadido un nuevo dominio en tu panel de control. Nos dice que puede tardar 76 horas, pero yo la mayoría de las veces me lo han creado al instante. Bueno, ¿qué necesitaríamos ahora? Yo recomiendo usar un FTP para subir los archivos al servidor. Yo uso Faisila. Para mí es el mejor cliente FTP. Pero bueno. Aquí la haríamos... Bueno, estaréis Faisila. Le buscáis aquí en Google. Es Filesila. Y en su página del proyecto ya le dais a descargar. Y bueno. Pues... Instaláis y os sale esta interfaz. Aquí en este simbolito. Pues le dais a nuevo sitio. Le ponéis un nombre. FTP. Y... En servidor. Ponéis el servidor que nos... Que nos viene en... Aquí en la hoja pone FTP Server. Y te pone este servidor. Le copiáis. Y en Faisila le metéis aquí en puerto. No hace falta que lo rellenéis. Y aquí ponéis normal. Usuario. Metéis el mismo usuario que con el... Que es el mismo usuario que para el panel de control. Y en contraseña metéis vuestra contraseña. Y le dais a conectar. Y... Esto... Es... Nuestro servidor. ¿Qué es un servidor? No lo he explicado antes. Un servidor es un ordenador. Podríamos decir que es un ordenador. Que... Que... Está... Pues sencillamente. Esto viejos no sé dónde tiene sus servidores. Pero está en un sitio. Están... Localizados en un punto. Y están conectados a una red. En este caso a internet. Y de tal manera que los clientes. Que seríamos... Nosotros. Podemos acceder. A los contenidos de que tenga ese servidor. Y bueno. Pues aquí ya veis que nos ha creado el... El dominio. Todo lo que queramos subir. Que... Para que se vea. En el subdominio que teníamos antes. Que era ddmlspruebas.zobiehost.com Habría que subirlo en el... En este... En este directorio. Y aquí te dice que... Que los archivos para... Este... Subdominio que nos dieron. Y en cambio. Todos los archivos que queramos subir. A ddmlsprueba.cz.cc Tendremos que subirlo dentro de... Este directory. A partir de todo lo que subamos aquí. Por ejemplo. Vamos a crear rápidamente... Hola. Esto es... Ddmllsprueba.cz.cc Lo guardamos... Como index.html Y lo subimos aquí. Ahora vamos a nuestro... Ponemos nuestro dominio. Y vemos... Y vemos... Hola. Esto es... Ddmlsprueba.cz.c Pues bueno. Con esto ya tendríamos... Nuestro dominio. Y nuestro servidor. Y ya estaríamos dispuestos... A empezar nuestro curso de HTML. Que empezaremos a... A trabajar en él. En los próximos videotutoriales. Pues nada más. Solo quería enseñaros... Para que estéis ya preparados. Y... Y podáis presumir de... De tener ya un servidor... Para vosotros mismos. Pues... Espero que os sea útil. Y bueno. En los próximos videotutoriales... Veremos... Empezaremos ya a tocar el HTML... Para crear ya nuestras propias páginas web. ¡Gol estamos! ¡Gol estamos! Gracias.